Y nosotros nos tenemos que mover un poquito en el estudio Porque vamos a darle la bienvenida Hoy luciéndose más que nunca El querido Gavino que está con nosotros Y que toca tango en el piano como nadie Con Ariel Ardite Bienvenido Bienvenido Ariel Contento de saludarlos acá Exageramos, no te escuchamos por la vincha Exageramos si decimos que sos De los maestros de esta nueva generación Sí, es una exageración Pero me gusta Perdón, algún premio ganaste Tenés un Conex Me fuiste nominado para el Grammy Latino O sea Ganamos el Gardel también con el disco anterior ¿Y te minimizamos si decimos que sos uno más del montón? No, ahí estamos cerca No, soy de la nueva generación De los cantores de tango Que tenemos esto Como una identificación cultural Básicamente Y es una nueva generación en la que Por supuesto no estoy solo Pero bueno, qué sé yo Ser el más fachero y al que mejor le va Es una responsabilidad Bueno a mí Horacio Pagani Horacio Pagani me dice todos los santos días En privado y también en público Que Ariel Ardite es el mejor cantor de tango Que existe hoy por hoy Vamos a ver si tiene razón Toca Gabino Cantar y la ardita aquí No va a tener a tango De Gardel y Lesbera Soledad Yo no quiero que nadie a mí me diga Que de tu dulce vida Borra las arranca Mi corazón Una mentira pide Al esperar Tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine Como es de amarga y honda Mi eterna soledad Pasan las horas y el minutero muere La pesadilla de su lento tita En la doliente sombra de mi cuarto Al esperar Sus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar Sin atreverse luego a entrar Pero no hay nadie y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón En la plateada esfera del reloj Las horas que agonizan se niegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras Que me contemplan con burlón mirar Es una caravana interminable Que se hunde en el olvido Con su mueca expectará Se va con ella Su boca queda mía Solo me queda la angustia de mía En la doliente sombra de mi cuarto Al esperar Sus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar Sin atreverse luego a enterar Pero no hay nadie y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón ¡Bravo! ¡Qué grande el maestro! Dice Gavino Gavino que entiende un poquito ¡Qué grande él! ¡Qué grande él! ¡Qué grande él! Dice lo disfruté todo Antes de empezar el programa Gavino que tiene un poquito de tango encima Dice Yo lo había escuchado Pero ahora que cantamos al lado Es bueno en serio Ahora Leciendo un poquito de tu vida ¿A vos te echaron del colegio? Me echaron del colegio De varios De varios De uno ya definitivamente Uno supone que te echan del colegio Y qué música te tira Y quizás el rock El rock, el punk Viste uno es prejuicioso Uno es prejuicioso Pero está bueno ¿Viste que dicen que el tango te espera? El tango lo agarró de joven Se fue a estudiar canto lírico Canto lírico Sí, pero digo Igual es muy joven Muchas gracias Muchas gracias Es muy joven y bueno Pasa eso En el medio de eso Me echan del colegio Y yo empecé a hacer lucha libre Con Mr. Moto Porque iba Era compañero de colegio El hijo, Alejandro Entonces yo quería ser luchador Y entonces Era muy revoltoso Entonces el rector del colegio Me pide Gentilmente que no vuelva más Yo dije Bueno, voy a ser luchador de catch Y mi mamá Cantante de folclore Me dice Pero tenés que dedicarte a algo en serio Y le digo Bueno, y canto Y me dijo No, no Si vas a cantar Hacelo en serio Estudiá Y había un maestro de canto lírico En el edificio Y dije Bueno, esto es estudiar Y empiezo a estudiar canto lírico Y a partir de ahí Yo soñé con ser un cantante de ópera Hasta que Hasta que Apareció Gardel Y yo dije Bueno, voy a seguir estudiando ¿Cómo me apareció Gardel? Aparece en una reunión familiar Sí, se me apareció En una reunión familiar Se escuchaba Mis compañeros escuchaban No sé En esa época Don Cornelio y la zona Claro Los grupos de moda Y yo escuchaba Nino Bravo Nunca escuché rock No, nunca me gustó Entonces era rarísimo Y bueno Y entonces Empiezo a estudiar canto lírico Y en las reuniones familiares Escuchaba de todo eso Y un día Escuchando a Gardel Que ya lo había escuchado Por supuesto Yo dije Yo quiero cantar así Así como este hombre Y bueno Ahí empezó todo El problema de mi vida Que me va a llevar Claro Tener eso Es el referente más alto Vocalmente Es lo más alto No existe nada cercano a Gardel Pero eso me mantiene Bastante ocupado En querer mejorar Claro Pero vos elegiste un faro Como decís Inalcanzable Hasta si querés No digo inalcanzable Solamente la manera de cantar De Carlos Sino De la imagen De lo que él significa Para la música popular En la Argentina En todo lo otro Como productor ¿Y por qué no le escapaste? ¿Por qué seguís yendo por ahí Y hiciste este Gardel sinfónico Que tenemos acá? ¿Por qué fuiste a Medellín A tocar? Eso es un sueño Porque en el año 95 Fue cuando yo empecé a estudiar canto Vi un homenaje Que se hacía en Toulouse Donde tocaba la sinfónica Un homenaje a Gardel Claro Donde nació Gardel Y no cantaba nadie Eran los temas instrumentales De Gardel Y digo ¿Cómo no canta nadie? Tiene que haber un cantor Que se pueda parar Al frente de una sinfónica Y hacer ese repertorio Y pasaron 20 años Y ese cantor fui yo Pero en ese momento No me imaginé Que iba a ser yo El que iba a hacer eso Visitando Colombia En el 2013 Estuve ahí en el aeropuerto Y dije ¿Y si me animo a hacerlo yo? Y bueno Y así lo propuse Y así lo propuse En el Colón Que es el lugar Donde Gardel Hubiese querido cantar Y nunca pudo El destino quiso que no Y él iba al Colón Era amigo de los cantantes líricos Tenía una admiración muy grande Por la ópera Y por eso se me ocurrió Hacer este Gardel sinfónico Y lo pudimos hacer En Medellín Donde fue El Olay Herrera El aeropuerto Donde él murió Y ahora en febrero En el Teatro Colón ¿Lo van a hacer en febrero? Qué bien Se presenta ese disco En el Teatro Colón Sí En febrero Bueno Ahí estaremos Si nos dejas Por supuesto Y vas a estar el sábado 17 En Niceto Club Un lugar que uno no emparenta Con el tango Y que vos el sábado que viene Lo vas a vestir de tango Va a ser mi primer acercamiento Lo más cercano al rock Cantar en Niceto Me lo propusieron Y yo dije Se equivocaron Llamaron a otro tipo Dicen No, no Que queremos que vayas Con la orquesta Hay mucha gente joven Que se está acercando al tango Y esto tiene que ver Con una iniciativa De la gente del Niceto Ya fue Adriana Varela Y le fue muy bien Y vieron Que había muchísima gente Que no era del tango Que era gente Del Niceto O gente joven Que se interesó Por el tango en el Niceto Digo esto De cruzar esos puentes Que a veces Parece que vos No te podés meter nunca ahí Ni que los rockeros Para este lado Y funcionó Entonces se le ocurrió Y bueno Vamos a seguir con otras cosas Y me llamaron a mí Y seguramente Seré uno que pase Y va a haber otros cantantes De tango Que también hagan su propuesta Está buenísimo Está buenísimo Y sacar el tango De los lugares comunes O de los lugares Que uno se imagina ¿En qué lugares Quizás diferentes Te tocó cantar O ciudades Así que vos decís Mirá Lo que estoy haciendo acá Bueno El tango Sigue habiendo discusiones Acá en el ámbito nacional Parece mentira Que haya controversia Sobre la vigencia O la vitalidad Del género Cuando uno sale Yo he tenido la suerte De hacer muchas giras Y de viajar Desde el año 99 Y vos salís De Seiza Y al lugar Donde llegues Argentina se la asocia Con el tango En algunos lugares Más que con el fútbol Que parece mucho decir esto Pero el tango Por el tema del baile El tango Por el tema de las figuras El tango Por Gardel El tango Por Piazola Yo he estado En lugares como Suecia Donde a las 4 de la tarde Es de noche Y hay milongas De martes a domingo Lugares ¿Y los suecos bailan? Dubái, Vietnam Indonesia En Dubái Aparecí en un lugar Cantando Y estuvo Maradona Y subió Maradona Y cantó El sueño del pibes No Es una conjunción No, pero pará Vos fuiste sabiendo Que iba a estar Diego No Te apareció Fuimos con una comitiva De empresarios Y llevaban en el avión A un artista de tango Con sus músicos Bueno, era yo Y llegando allá Dijeron No, lo invitamos a Maradona A ver si va a venir Y estábamos en un campo de polo Y yo llegué Antes que la comitiva A probar sonido Como hacemos todos Que llegamos un rato antes Y veo un tipo chiquitito Sentado solo En una mesa de plástico blanca Y claro Mal la organización Porque la comitiva Llegó media hora después Y él estuvo solo ahí Y yo le empecé A mandar los discos Porque me daba vergüenza Porque no lo quería molestar Entonces le mando El disco del himno nacional Que yo había grabado Y yo dije Con esto lo mato Y empezó el show Y le digo Diego, imagino Que te vas a cantar algo O sea, no en la prueba de sonido Ya con Ya en el show No, no, yo no me acerqué Porque lo molesta Tanta gente O sea, él fue antes Que todos los invitados Sí Y estuvo sentadito ahí Sí, esas cosas suceden Y empezó el show Y yo sabía Lo que él cantaba Entonces le digo Imagino que vas a cantar un tango Y me dijo No, pero estando afuera De la Argentina Dice Lo mejor es que escuchemos el himno Me tiré un centro ¡Eugenio! Y canté el himno Con Maradona así A dos metros Y bueno Esas cosas te las da el tango Vos decís ¿Cómo hay un espectáculo De tango en Dubái? Y en China Que ahora es un mercado fuerte Para el tango Pero hace diez años O doce Cuando yo hice La primera gira china No se sabía nada Del tango en China No era Japón Claro El tango abre puertas Y va a seguir abriendo puertas Porque no tengo dudas Que es el mayor embajador cultural Que tiene la Argentina El tango esperó hasta los chinos Claro Espera a todos Hasta los chinos Pero... Exactamente Qué lindo A mí lo que me sorprende es Cantante lírico Termina cantando tango en Dubái Catch Luchó con Mr. Moto Mr. Moto Sí Pero fuiste sonidista De Moria Kazan también En este cóctel Que se llama Ariel Ardit Entró esto también En realidad es así Tengo unos tíos que son... Hay un abogado en toda mi familia Pero el resto son todos cómicos Hay buenísimos Hay uno que estudió Es verdad que cuando dijo Quiero ser abogado Le dijeron No en esta casa No, ese abogado es imitador Y un día estaba en un cabaret Haciendo a Roberto Carlos Y se acercó un profesor de él Le dijo ¿Usted? No Y dice No, no Y se iba Y dice Yo a usted lo conozco Bueno, era profesor de él Un trío cómico Y entonces yo era sonidista de ellos En estos momentos Donde el colegio me decía No es para vos No te había llegado al colegio Jorge Porona Moria Kazan Adriana Brodsky Yo empecé a salir Muy joven Y bueno Y hice todas esas cosas Hasta que llegó el tango Y es lo más serio Que he hecho en mi vida ¿Qué edad tenías ahí? Y yo tenía 14 años Cuando salía con mis tíos ¿Habrás visto cosas que hicieron? En el año 86 Hicieron una temporada en Córdoba Y yo estuve con ellos Ayudándolos Como asistentes Y después del mundial Y bueno Yo estaba Habrás visto y escuchado anécdotas Y vivido anécdotas Que te marcaron ahí ¿No? Básicamente aprender a andar de noche Y portarse bien O saber cuándo hay que portarse bien Y cuándo no Y después uno ya es más grande Tiene hijos Y sabes las cosas que hay que hacer Y las que no Pero básicamente me sirvió Para desinhibirme En un montón de cosas Que haber empezado A hacer las cosas en joda Con mis tíos Me sirvió para después Hacer las cosas en serio Y saber hasta dónde Sí, hasta dónde Hablando de hacer las cosas en serio Para Gabino Cantás en serio Para nosotros también ¿Podemos escucharte un poquito más? Cómo no, cómo no ¿Hay alguien que baile o no? Yo no, o sea Yo no cantaría ¿Hay alguien que lo baile? Un pandoneo Con su resuello tristo La noche en el cristal De la copa y el bar Y del tiempo que pasó Mi corazón Con su borracha emoción Y en otra voz La voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita Muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvallo Con la cruz El mismo error Te busco porque Acaso no sirí La voz del brazo Vos te equivocaste Con tu arrullo De sedas palpitantes Y yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo Y vámonos Yo quiero pedir un aplauso Para él que es un maestro ¡Vamos! 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 Ni vos ni yo Supimos cual se perdió Ni donde el bien ni el mal Tuvo un día final Y otro día comenzó Yo bebo más Porque esta noche Vendrás Mi corazón Te ve pero habrá De beber Mucho pero mucho más Mariposita Muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siendo este calvario Con la cara Del mismo error Te busco Porque acaso Nos iríamos del brazo Vos te equivocaste Con tu arrullo De sedas palpitantes Y yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo Y vámonos Muchas gracias Muchas gracias Qué maravilla Qué bueno Qué maravilla Bueno, muchas gracias Y ni siendo músico Y seguramente Habiéndote juntado Con más de un colega Nunca te pintó por el rock Nunca Yo siempre en bromo A Horacio Pagani Él habla mucho De Jesús Hidalgo De Esteban Riera Parte de esta gran camada Todos amigos Esteban lo conozco Esteban le gusta el rock Vos decís que nada Nada, probé Es más, tengo una legión De amigos que me hacen Grabaciones de cosas raras Por ejemplo de los Beatles Y no, no me gusta Para mí el Niceto Le va a llegar el rock Sí Por algún lado Por Amos Si no le entró por los Beatles Por Amos Ahora, algún otro Bueno, más allá de Gardel Que está allá arriba Digo, algún otro referente ¿Quién va a ser el mundo del tango? Solamente No, lo que pasa es que yo Primero la gente del folclore Que es lo que yo escuchaba Cuando era chico Si te digo cuál es El primer referente mío Es mi mamá Yo era chico Y mi mamá ensayaba en mi casa ¿Qué cantaba tu mamá? Folclore ¿Pero qué? ¿Quién la verdad? El luna cautiva Esa es la primer samba ¿Tenés un poquito El luna cautiva? En mí Ya sé, no me diga De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria Que azota el vendaval Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y divisé tu rancho Porillas del camino A donde los jazmines Tejeron un altar Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Veinó mi serenata La cresta del sauzal Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Veinó mi serenata La cresta del sauzal Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Y una luz que me alumbra En la oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Madre santa Lo linda que es luna cautiva Aparte que tu mamá cantaba Cantaría lindo Pero elegía lindo repertorio Sí, bueno Mi abuela cantaba Mi abuela cantaba boleros Mi tío abuelo cantaba Es toda una familia Bueno, son fundadores Tíos de mi familia De la revista Hortensia De Córdoba Ajá El Gordo Oviedo Conini Digo, toda esa gente Entonces, bueno, claro No iba a ser arquitecto yo Ahí estaban los referentes Claro, pero o sea Nacés escuchando música Evidentemente folclore Porque lo tenés muy incorporado Sí Al tango lo descubrís A partir de Gardelli Y te metés de lleno Y ahora cuando te subís al auto Cuando viajás Es un viaje largo Y elegís qué escuchar Elegís escuchar repertorio Parecido al que vas a interpretar O te abrís un poquito O te pinta lo lírico O te pinta alguna cosa No, voy variando Escucho muchos cantantes Pero yo descubrí, por ejemplo A Tony Bennett Y a Frank Sinatra de grande Y a, no sé Son los que A Steve Wonder En un momento Es como lo más moderno Que escuché Eso es lo más No le llegó la última actualización Lo más loquísimo Viste, claro Nunca actualicé De Tony Bennett 0.0 Menos 10 Sinatra es eterno también Tony Bennett o Sinatra ¿Qué te sedujo? Como cantan Como cantan Primero me gustaba Sinatra Y me decían No, pero mirá Qué intérprete Que es Tony Bennett Y por el tema de la voz Digo, pero tiene la voz Un poco rasposa Y me costó entrarle En la interpretación No conozco el idioma Entonces Una vez que lo empecé a escuchar Dije, no, claro Recomiendo el disco De Tony Bennett Con Bill Evans Ese para mí Es un disco hermoso Para recomendar Y me gustan los cantantes ¿Y un Freddie Mercury, por ejemplo? Sí, también me encanta Pero digo Que yo me siente a escuchar Siempre es tango Folclore Me gustan los boleros Escuché un grupo Muy raro Que se llama Los Tres Haces Que es uno de los Tríos mexicanos De boleros Siempre ligado a lo que me pasa Con la vibración De las grandes voces Y cuando te duchas O sea, música de moda No escucho nunca No, pero digo La típica de que te metés En la ducha Y que algo tarareás ¿Sos de tararear O en silencio? Sí, canto todo el tiempo? ¿Te dejás llevar por un rombay? No, ahí no Ahí no No, pero Lo que pasa es que uno Obviamente Hay música que escuchás En una reunión Y te puedo bailar una cumbia Cualquier cosa Cuarteto Mirá Yo antes de El cordobés Si no tenés cuarteto Bueno, yo hubiese querido ser cantante de Chévere Por ejemplo Que era una de las orquestas que había en Córdoba Y que yo iba Y cuando todos los demás bailaban Fuiste mí en septiembre Fuiste mí en septiembre Por Chévere Claro Fernando Vladis Fernando Vladis Y el toro Quevedo Digo, bueno Esa época me gustó Y en ese momento Yo tenía 14 años Y los muchachos escuchaban otra cosa Y yo venía de Córdoba Y decía No, fui a todos los bailes de Chévere Y claro Era rarísimo Era raro Y escúchame Siendo así como un adolescente antiguo Viste que Viste que uno tiene Un joven viejo ¿Cómo? Un joven viejo La conquista Las mujeres Ah, eso siempre me ha ido bien Eso te ha ido bien Ah, sí Nunca necesité del rock Pero sí, pero sí de cantar ¿Sos de agarrar guitarra? Me acompaño a algunas ambas Por ahí La guitarra gana He dado muchas serenatas Es verdad eso Sí, no Yo me considero Serenata es tremendo ¿Ya ganás con una serenata? ¿Con cuál morían? ¿Con cuál decís? Con esta gano Bueno, no Yo que He dado muchas serenatas Con Cuando tú no estás Por ejemplo Que es una canción Un tango canción ¿En qué? Muy efectivo Muy efectivo Muy efectivo Muy efectivo En re Es eso Gabino te sigue Sí, quiero el disco rígido De Gabino ¿Es loco que estés ahí? ¿Te toque una serenata? A ver Solo en la ruta de mi destino Sin el amparo de tu mirar Soy como un ave que en el camino Rompió las cuerdas de su cantar Cuando no estás Cuando no estás La flor no perfuma Si tú te vas Me envuelve la bruma Y esto por Whatsapp ¿Y esto por Whatsapp? ¿Sabés cómo queda? Pará Escuchame Quiero decir una cosa Primero aplauso Vos no la tenés la canción Escuchá pero Pará Tenemos que grabar un disco Yo te quiero decir Es triplemente efectivo Porque te daba bola A ella La madre y la abuela Abrían la ventana Es así ¿Entendés? Era muy efectivo Te ganaba toda la familia Hay algo que yo tengo Que yo conquisto siempre primero A las abuelas Ahí va Ese es mi público Gabino también Pero es una buena puerta de entrada Es una buena puerta de entrada Fiesta de 15 ¿Sacás a bailar a la abuela? Ya está Ese es mi público Y aparte es como Sacaba y canta tango Sos como el novio perfecto Ahora Vos sos músico Sos cantador Todo Que alguien al lado Como Gabino Perdón que lo elogie Que siento nuestro compañero Es un genio No tenía la canción Lo fue siguiendo a él No Lo de él es más difícil Lo mío son temas que yo sé Y que canto hace años Pero que él entre Y te acompañe Y que te acompañe bien aparte ¿Sabés por qué te puede seguir? Porque vos afinás No bueno Pero el oficio ese Está siempre él acá ¿no? Sí Todos los días A veces no hace demasiado Pero cuando hace La rompe No digas eso Que se lo van a querer llevar No No se va a ningún lugar Qué suerte Qué suerte para los cantores Qué suerte para los cantores Claro Y con esa serenata Ya está Toda la familia Sí Los tangos románticos Siempre gustan mucho Y bueno Se puede discutir mucho Pero hay algo que no pasa de moda nunca Puede ser la chica más rockera del mundo O que escuche música dark Y cuando vos hablas del sentimiento Siempre se expresa de una sola forma Y no hay manera El romanticismo Se puede contar de distintas maneras Pero no puede pasar de moda A vos que estás ahí Mirando Tomate la Tarde En la televisión pública Que no sabés Cómo terminar de explicarle A la chica que te gusta Que te gusta Y le querés decir Te quiero cantar algo Hacé cuenta de eso vos Graba ahora Graba Que va a cantar nada Que no es fácil Que la toca como nadie Gabino Y que la canta como nadie Y harina Ardita He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umberal Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal Tampoco existe y es seguro Que sea puerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy ya ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal Tampoco existe y es seguro Que sea puerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Señor de pie Buenísimo, buenísimo Hace muy bien en admirarlo a Gardel, Ariel Hace muy bien en tenerlo ahí de Juan De pie lo despedimos a salir a Riti Con este fuerte aplauso